¿Y esto lo haces con tu padre? De vez en cuando. ¿Y para qué sirve? Favorece la memoria sensorial. Para no olvidar las cosas básicas. Las orejas. Los ojos. La nariz. La boca. ¿Quieres saber qué me gusta de ti? Que me rechazaste. Que eres delicada. Que estás asustada. Que eres guapo. Que estás fuera. Que me provocas ternura. Que me excitas. Que estás igual de atrapado que yo. Jorge. Estoy embarazada. ¿Y qué voy a aquí? Me quedé embarazada el primer día. Ya he tenido dos faltas. ¿Qué no te pasa en las módulas de maternidad? En dos semanas. Enhorabuena. Gracias. ¿Estás asustada? Pues yo sí. Pues no deberías.